Bien, buenas tardes, señoras y señores concejales, el público que nos acompaña. Se inicia esta convocatoria extraordinaria correspondiente al 12 de junio del 19, con un motivo que es la convocatoria prevista en el artículo 36 del ROF para la aprobación del acta de la última sesión plenaria celebrada. Señor secretario. Efectivamente, como ha indicado el presidente, a dar cumplimiento a lo establecido en el ROF y a finalizar el mandato de esta corporación, el único punto de orden del día es la aprobación del acta de fecha 9 de mayo del 2019, puesto que fue la última que quedó pendiente para su aprobación. Bien, ¿hay alguna objeción o dicha acta? Supongo que estará en conocimiento de todo el mundo. Se aprueba, por tanto. Bien, dado que es la última sesión plenaria, se abre un turno de intervenciones por si alguno de los miembros corporativos quiere tomar la palabra. Señor Trujillo. Gracias, señor alcalde. Yo creo que es obligatorio despedirnos y hacer una reflexión, aunque sea breve, de lo que han sido estos cuatro años. A mí me gustaría dedicar unas breves palabras a los ciudadanos de Linares para darle las gracias por haber permitido que haya vuelto a ser concejal y me haya sentado en este salón de plenos para intentar solucionar los problemas del pueblo que me ha dejado me cae del mundo, que es Linares. Darles las gracias porque siempre es un honor enorme ser concejal del Ayuntamiento de Linares. Decirle también a los ciudadanos que pese a que este año o en estos últimos años o en esta última corporación hemos llevado por delante de la política lo personal y hemos hecho aquí algunas escenificaciones que no eran deseables porque han podido parecer lo que no es y que han enturbiado el trabajo de esta corporación. Me gustaría que los ciudadanos entiendan, y es mi percepción personal, que los 25 que nos sentamos aquí somos 25 personas que venimos de buena fe, a intentar hacer de buena fe hacer las cosas lo mejor posible. Yo tengo que decir siempre que he encontrado en la parte política que yo he conocido siempre buena fe. Eso no quiere decir que haya habido aciertos o desaciertos siempre. Buena fe sí. Y que siempre se ha actuado cada uno dentro de sus posibilidades hacer las cosas lo mejor posible. Decía un amigo mío que hay nada más que dos tipos de personas. Las que no hacen nada y por tanto nunca se equivocan y las que echan el paso para adelante intentan hacer las cosas y eso sí se equivocan. Creo que a Linares le falta gente echar paso para adelante a un riesgo de equivocarse en vez de estar analizando y diciendo lo que habría que hacer desde la comodidad del sofá que tiene uno en su casa. Yo creo que todo eso honra a estas 25 personas que nos hemos sentado aquí y a los que vengan. Y yo lo que animo a los ciudadanos es a que todos esos que tienen esas grandes ideas que den el paso adelante y vengan aquí a equivocarse con la mejor intención del mundo. Así que muchas gracias a todos. Aquí tenéis un amigo. Y espero que tengan mucha suerte y mucho acierte de la nueva corporación. Aplausos Totalmente de acuerdo con las palabras del señor Trujillo. No ha pillado porque me acaba de decir que íbamos a tener una intervención. No había preparado nada, pero vamos, yo como siempre las cosas las digo de corazón. Y estoy totalmente de acuerdo, vuelvo a repetir, con el señor Trujillo. Yo particularmente y personalmente le quiero dar las gracias a usted por estos ocho o nueve meses que han depositado en mí la confianza que ha depositado usted en el momento que me dijo que sí quería y podía echarle una mano. Le dije que sí. Di un paso por adelante, como ha dicho el señor Trujillo, y siempre pensando en el bien de Linares. Porque, como dice él, no es que sea mi ciudad preferida, es que es mi ciudad. La de mi abuelo, la de mi padre, la de mi abuelo, la de mi hijo. Y todo lo que he hecho siempre ha sido por el bien de esta ciudad, sin mirar ni partido, ni si estaba afiliado aquí o estaba afiliado allá. Todo lo que he hecho ha sido de corazón. Me he podido equivocar, que de hecho me habré equivocado. Pero lo que he hecho, yo creo que deben de tener en cuenta toda la gente que lo hacemos desde el corazón y desde nuestra mejor sapiencia. Y dar la gracia a todos los compañeros que estos ocho o nueve meses me han ayudado y bastante, ¿no? Y le vuelvo a reiterar mi agradecimiento, señoría. Muy buenas a todos. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo simplemente agradecerle primero a mis compañeros, a Ángela Isaac, José Luis, a Ausi, a los que no están aquí, Lina, Ángela Hidalgo, los demás. También a los demás miembros de mi partido, que fueron los que en inicio, pues, en la lista electora quisieron que yo estuviera ahí. Luego, al resto de compañeros que están aquí hoy presentes, del resto de los partidos. Creo que ha sido una corporación con sus aciertos y sus fallos, pero que hemos intentado todos hacerlo lo mejor posible para los ciudadanos. Y simplemente eso, desearles suerte a los que vienen, que en Linares lo que reclama, más allá de los partidos políticos, es que les solucionemos los gran problemas que tienen de empleo, de necesidad social. Más yo, por mi trabajo, todos los días estoy viendo la real necesidad de la gente y creo que eso, en esta corporación que viene, seguro que se va a solucionar. Simplemente eso, desearles suerte, que estén lo más unidos posible, aunque haya diferencia entre partidos, pero que sea la corporación una sola y que Linares lo necesita, imagino, y creo que lo van a hacer, seguro que muy bien. Así que muchas gracias a todos y también personalmente gracias, porque para mí ha sido una experiencia enriquecedora y creo que espero haber aportado lo máximo de mí y también esto me ha aportado a mí muchas cosas buenas. Así que mucha suerte y gracias a todos. Señor alcalde, quiero empezar agradeciendo a los ciudadanos y ciudadanas de Linares que en el 2015 dieron su apoyo y confianza a la candidatura de Izquierda Unida para que tuviéramos cuatro representantes en la corporación. Y quiero lamentar que tres no estuvieran a la altura de esa confianza y que hizo que algunos de estos ciudadanos se sintieran traicionados por estos tres representantes, vulnerando así el resultado electoral. Quiero también agradecer a mi partido, el Partido Comunista de España y a mi organización, Izquierda Unida, su respaldo para ser concejala en este ayuntamiento y también a las direcciones provinciales y andaluzas respectivas del PC y de IU. A mis camaradas y a mis compañeros de Linares, con quienes siempre he podido contar, porque en los momentos difíciles en los que Izquierda Unida solo tenía una representante sentada en este salón de pleno, me han apoyado y me han dado ánimos para continuar luchando, para defender las propuestas programáticas con las que nos habíamos comprometido para hacer de esta ciudad un lugar más justo y con más igualdad social y más igualdad de género. Aunque nombrando a personas corro el riesgo de omitir alguno, quiero reconocer a quienes me han precedido en esta, a veces, muy dura tarea, pero que me han ayudado con su experiencia y que con su trabajo como concejales en anteriores corporaciones han facilitado mucho mis tareas en estos años. Luis Segura, Enriqueta Nula, Ana Moreno y Mariano Rodríguez. Y también a los que desde la primera corporación democrática desde la dictadura, después de la dictadura, llevaron con dignidad la representación primero del PC y luego de Izquierda Unida. Quiero también recordar a dos camaradas mujeres luchadoras de las que he aprendido mucho, María Cazalilla y Magdalena González. Y también a Salvador Jiménez, que ha asistido conmigo en los últimos años, a todos y cada uno de los plenos, algunos muy difíciles. A ese nuevo grupo de jóvenes y no tan jóvenes que han ingresado en el PC y en Izquierda Unida, con muchas ganas de trabajar y con esa ilusión que contagia. Representados por Carmelo Grajera, el secretario político del PC y futuro concejal, ya concejal electo. Y por Ana Manuela Jiménez, coordinadora local de Izquierda Unida y que también han hecho más fácil mi tarea. Y, cómo no, también a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, ya sean funcionarios o laborales, por su dedicación y profesionalidad, porque también ellos y ellas han facilitado mi labor cuando he necesitado información, documentación, etc. Y porque también ellos han soportado las situaciones tan difíciles que se han dado en esta corporación por una pésima gestión política. Termino hoy mi labor como concejala comunista de Izquierda Unida en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de mi ciudad. Y termino como empecé, en la misma fuerza política por la que fui elegida. Soy la misma. Me voy como vine. Eso sí, un poquito más mayor, pero con la satisfacción del deber y del compromiso cumplidos. En unos años en los que, como he denunciado públicamente en varias ocasiones, ha habido un retroceso democrático muy importante en Linares. Una gestión política pésima que ha hecho antes, como he dicho antes, muy populista y muy derechizada, encabezada por el anterior alcalde Juan Fernández, antes con el PSOE, y después con ese gobierno de tránsfuga que nadie había elegido y que vulneró el resultado democrático y la voluntad del pueblo de Linares en las elecciones municipales de junio de 2015. El transfugismo ha sido una gravísima avería democrática que esta ciudad no se merecía. Y el colofón de esa sin razón caciquil es que no haya un pleno de despedida de los corporativos que nos vamos a continuar y que el reglamento de este ayuntamiento recoge, como pleno de honores y distinciones, y que hasta la fecha se haya venido celebrando cuando han finalizado todas las corporaciones. Esta decisión, este comportamiento autoritario del alcalde saliente, hace que no se nos tenga a los que hoy nos vamos la misma consideración que a anteriores miembros de las anteriores corporaciones. Por eso decidimos, de todas formas, habíamos decidido expresarnos y por eso yo traigo la intervención preparada. Aún así, el balance es positivo. No me perdería por nada del mundo la experiencia de ser concejala, de haber representado a mi pueblo y que dejo de ser cargo público, pero no voy a dejar de ser y hacer política, porque me siento muy orgullosa de la ideología que represento y voy a seguir trabajando desde mi partido para que a esta ciudad mejore como se merece. A la nueva corporación le deseo un buen trabajo y que recupere la vía democrática. Y a mis compañeros nuevos concejales, Carmelo Grajera y Seis La Carmona, mis felicitaciones, mi apoyo y mi ayuda en todo lo que consideren, porque no me voy de la política. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Gracias, señora alcaldesa. Yo he venido a este pleno a despedirme. A despedirme de todos ustedes, a despedirme de Linares y a despedirme como concejal. En primer lugar, quiero dar las gracias a la confianza que ha depositado en mí el señor alcalde en estos ocho o nueve meses que hemos estado al frente del Gobierno. Gracias, señor alcalde, por esa confianza. No voy a entrar en las provocaciones ni voy a entrar en ningún tipo de cuita de esto. Pero sí recordar que un tráfuga es una persona que se va de un partido a otro. Eso es un tráfuga. Yo creo que deberían algunos de leerse el diccionario porque a lo mejor se ilustran un poco. Me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Pueden contar conmigo la corporación entrante en lo que haga falta. Y nada, a mandar. Gracias a todos. Hoy será la última vez que hable en este salón de pleno. Han sido casi 20 años como concejal y hoy corresponde hacer memoria de lo hecho en estos años, dar las gracias y despedirme. En las cinco corporaciones en las que he estado he visto como los grandes cambios de esta ciudad han pasado por este pleno. Así que me voy sintiéndome orgulloso de haber estado en los distintos grupos de concejales del PSOE que a lo largo de estas cinco corporaciones han pasado por aquí. Quiero dar las gracias. La lista es muy larga. Comprenderán que en estos años he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Permítanme que nombre solo a algunos. Al Partido Socialista Obrero Español de Linares por confiar en mí en estos años, porque desde que me dio la oportunidad de poder estar en una lista municipal en el año 1995 han seguido apostando por mí para las siguientes corporaciones. De mi partido me quedo con su defensa de Linares y su vehemencia para hacerlo. A mi familia, a mi madre, mi esposo y mi hermana y sobrino, porque son ellos los que han aguantado estos años con los días buenos y los malos, los que han tenido que padecer mi ausencia, los que han tenido que aguantar los comentarios injuriosos y las campañas de difamación. Gracias. A los compañeros y compañeras que durante estos años han compartido conmigo pena y alegría, especialmente a mi querida amiga Paqui. A ella le debo muchas cosas y sé que se sentiría orgullosa de mí allí donde esté. Espero no defraudarla nunca. Y allí, allí donde está, en el corazón de los que la quisimos. Gracias a mi musa, a Loli y a Macarena. A todos los echaré de menos, pero a vosotras las que más. Por vuestra amistad, a Pilar, por enseñarme mesura y paciencia, a Emilio y su linaresismo, a Isabel y su compromiso, a Dani y su implicación con la memoria y con la historia, a Joaquín y su trabajo serio y riguroso, la alegría de Paqui, mis mariposillas, al trabajo de Rafa, la implicación de Joaquín Hernández y el trabajo callado de Cristina. De todos mis compañeros y compañeras, de todos he aprendido algo, de todos me llevo un recuerdo, algunos agradables, otros no tanto. Pero también he conocido a muchos concejales de otros partidos. De Izquierda Unida me llevaré su idealismo, el buen trabajo que he podido desarrollar en los últimos años con Sebastián y el conocer también más a Selena. Del Partido Popular me llevaré también algunos recuerdos, tal vez no tan buenos, comprendan que ideológicamente estamos más alejados, pero sí el recuerdo de los debates de números con el señor Chamorro, las bullas con el señor Tortosa, el trabajo del señor Casado, de la señora Jiménez. Las gracias también a todos los funcionarios y funcionarias de este ayuntamiento. Son el principal valor que tenemos. De algunos no me llevaré un recuerdo, de la inmensa mayoría sí. Sois nuestro principal activo y frente a aquellos que desprestigian vuestra labor y que os insultan diariamente, solo puedo decir que sigáis siendo la frontera entre el despotismo y la democracia. Seguís siendo el muro de contención de los que piensan que la Administración Pública es una empresa, un negocio, porque en vuestras manos está que nuestra sociedad siga siendo más justa e igualitaria. A mi querida Antonia y su meliosa voz, a Emiliano, a Mónica, de la que echaré en falta muchas charlas, a Concha, a Eva, a Manolo, a Nieves, a Diego, a Antonio, a Fernando. Podría nombrar a más de 300 funcionarios y funcionarias. Con casi todo he tenido la oportunidad de trabajar, la oportunidad de hablar. Muchas gracias por hacerme más liviano en mi trabajo en muchas ocasiones. Pero también quiero dar la gracia a todos los colectivos de nuestra ciudad con los que he trabajado. Las asociaciones de vecinos, los colectivos sociales, los deportivos, las cofradías. De todos me llevo un grato recuerdo y muchas enseñanzas. También he conocido a gente excepcional que me ha enseñado mucho, a don Alberto López Poveda, con su amor hacia Linares y su trabajo constante, a Ramón Martín, a Rafael Linares y a tantos y tantos otros que sería una lista casi infinita. Gracias, gracias y gracias. Linares tiene el orgullo de contar con personas excepcionales, comprometidas, buenas y generosas. Tal vez esta corporación que se termina haya sido la más complicada de los 40 años de democracia en nuestra ciudad. Con esa pena me marcho. posiblemente este último año haya sido el más caótico y el más desaprovechado. Hace dos años decidí que no iba a continuar en la siguiente corporación. Pensaba y pienso que mi partido necesitaba un cambio de dirección y de actores. Me marcho con el orgullo de haber sido concejal en mi ciudad, con la pena de que estos casi 20 años se despidan así, sin ni tan siquiera el reconocimiento público de que como concejales de este ayuntamiento deberíamos tener. Y por último, a los que se hayan sentido ofendidos en algún momento por mis palabras o por mis hechos mis disculpas. Nunca fue ese mi propósito. A los que no pude ayudar de alguna manera mi pena porque como humano no soy y no puedo obrar milagros. Y en muchas ocasiones he tenido que ir a casa con la angustia y no haber podido hacer nada. Me despido de este pleno con pena por un lado, con la incertidumbre de no saber lo que me depara el futuro. Han sido casi 20 años aquí, más de un tercio de mi vida. Siempre estaré orgulloso de haber sido concejal en mi pueblo. Aquí tendré mi casa, aquí seguiré empadronado y aquí seguiré pagando mi impuesto porque lo que soy se lo debo a esta ciudad, lo que sé se lo debo a esta ciudad y nunca me olvidaré de la ciudad que me vio nacer en el barrio de Obrero de Santana y de lo que esta ciudad me ha dado. Por último, quiero dirigirme a los que en el próximo sábado se sentarán en estos sillones. Piensen en el bien común, piensen en Linares, en su futuro y aléjense de confrontaciones estériles y partidistas. Linares necesita de todo, de los 25 concejales y concejalas. Si así lo hace, Linares se lo agradecerá. Si no, se lo demandará. No les quepa la menor duda. Muchas gracias y salud para todos. Los protagonistas indiscutibles son los concejales que nos abandonan. Particularmente y personalmente pienso que todos lo hemos intentado hacer bien, que agua pasada no mueve molino, que se han cometido muchos errores por parte de todos. Quiero pensar que olvidamos todo lo malo. Yo volví a este pleno después de muchos años ausente de la política municipal y reconozco que me sorprendió desagradablemente casi desde el primer momento, pero lo quiero olvidar. Quiero pensar que han sido errores fortuitos, de nerviosismo, de improvisación y que me quedo con lo mejor de todos vosotros, los que os vais y los que se van a incorporar. Gracias por estar ahí con nosotros, colaborar, trabajar en las comisiones, hemos sin duda propiciado muchos más encuentros que desencuentros. Habéis dado lo mejor de vosotros a esta ciudad durante un tiempo. Os doy humildemente las gracias y os deseo toda la suerte del mundo para el futuro. Poco más. Gracias. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes ya, señoras, señores concejales, concejales, público asistente. Hoy, después de tres corporaciones, ha llegado el momento de decir adiós a la política municipal. Durante estas tres corporaciones he tenido la responsabilidad de ser concejal delegado de distintas áreas y en esta última corporación, por la situación atípica de la misma, cuando he tenido la delegación de prácticamente todas, así como la primera tenencia de alcaldía durante año y medio. Decir que para mí es una satisfacción haber sido concejal de mi ayuntamiento, de mi pueblo, haber trabajado incansablemente por sus vecinos y vecinas, intentando con todas mis fuerzas resolver los problemas de sus barrios, de sus necesidades, para hacer de estos que fuesen dignos para la convivencia diaria y siempre haciéndolo desde la humildad y con la máxima dedicación. Les puedo asegurar que tener la responsabilidad de gobernar muchas veces no es fácil, ya que te encuentras con muros que son infranqueables y todo debido a la burocracia existente en las administraciones que la hay. Agradezco al personal del Ayuntamiento de Linares, de las distintas áreas en las que he trabajado, a las empresas concesionarias y a todo el personal de las mismas su buena disposición y trato que han tenido conmigo, ya que entre todos y todas, con nuestros aciertos y, por qué no decirlo, también con nuestros errores, hemos tratado de hacer un buen trabajo, siempre en beneficio de la ciudadanía que es para lo que nos pagan y no se debe olvidar que somos servidores públicos. Por otro lado, también quiero agradecer a los concejales y concejalas que a partir de septiembre de 2018 se pusieron a disposición del alcalde y de este Ayuntamiento para trabajar solo y exclusivamente por Linares. Gracias por vuestro gesto. En estos 12 años he dedicado a la gestión del Ayuntamiento todo el tiempo que ha sido necesario, sin mirar al reloj de día, de noche, sábado, domingo, festivo, etcétera, con honradez y humildad y todo eso ha conllevado que he restado mucho tiempo a mi familia. Por eso, quiero agradecerles también a ellos, a mi mujer, a mis hijos, la paciencia que han tenido conmigo y, por supuesto, el apoyo que siempre he recibido de ellos. Y, para terminar, quiero dirigirme a la persona que me dio la oportunidad de servir a mi pueblo. Antes que alcalde, Juan, para mí eres un amigo. Un amigo del que tengo que decir que eres íntegro, que acumula infinidad de valores y que has sido el mejor alcalde que ha tenido Linares. que no te ha importado poner tu pueblo por delante de los intereses políticos y a las siglas del partido que siempre has defendido desde el corazón. Sé que vas a seguir trabajando por Linares y que vas a seguir dejándote la vida en ello. Gracias, amigo, por haberme hecho partícipe de tus proyectos, haberme dado la oportunidad de sentirme orgulloso de trabajar a tu lado por mi pueblo, nuestro pueblo. Y a los componentes de la nueva corporación decirles que unan sus fuerzas para trabajar solo y exclusivamente por Linares, que Linares merece la pena y desearles suerte en los próximos cuatro años. Gracias, Juan. Gracias, Linares. Bien, como decía alguien bastante más culto que al menos yo, el camino se hace andando y se ha hecho camino y es verdad todo lo que se ha dicho aquí y por tanto no lo voy a repetir yo, ha sido cuatro años muy atípico. El problema está entre las personas y que la política lo mismo también está en crisis y que lo mismo no estamos todos en este mundo por las mismas razones o nos mantienen las mismas razones. Por lo tanto, yo lo voy a resumir, yo doy las gracias no solamente a los que han estado en anteriores competencias aquí, concejales, que no alugan porque estamos hablando de esta corporación. Las distinciones con decoraciones y demás no son necesarias en esta tarea y además están allí porque las recoja quien las necesite. La entrega es otra. Aquí no venimos a que nos pongan con decoraciones. Venimos a lo que venimos, a entregarnos y quien quiera la condecoración la tendrá donde tenga que tenerla. No creo que haya sido el ejemplo este a seguir y menos con la rabia que se expresa todavía las cosas y menos con la falta de entrega que todos no hemos tenido la misma ni de corresponsabilidad. Entonces, en fin, quien quiera condecoraciones y distinciones no se preocupe que Carlos se las dará. Las tiene allí. no voy a formar parte de actos de hipocresía, de cinismo y de otros menesteres. No es eso lo que nos ha caracterizado a uno y a otro con nuestros errores, con nuestros aciertos y sea como sea, pero siempre con el sentimiento y la verdad y la entrega por delante. Agradezco a las personas que se han echado por delante, hacia delante precisamente, que eso sí que es ir contra viento y marea en ese último gobierno que hemos tenido y que de alguna manera ha servido para demostrar que aquí se puede gobernar conjuntamente. Por eso doy las gracias a quienes de verdad y eso no lo van a enjuiciar. ni ustedes ni yo, seguro que no, porque cada uno lo hará de su manera y de una manera sui generis. Ha trabajado de verdad por esto y no por interés propio o de otras índoles. Y aquí nos conocemos todos y todas. En ese sentido, que nos tenga que enjuiciar que no enjuicie y no lo digo desde la perspectiva espiritual ni religiosa ni nada de eso, sino simplemente por nuestros propios destinos y donde está cada cual y donde a cada cual lo que merezca le corresponderá. Así es que gracias de nuevo, reitero las gracias por el trabajo de todo el mundo, el trabajo también de los todos los trabajadores del ayuntamiento y de también hay que reconocer si en algún momento a alguien se le ha perjudicado que seguro, como decía Juan Carlos, no ha sido a propósito ni a mala fe. El papel de los políticos es el que es y conlleva muchas cosas entre otras lo que nos pueda pasar a unos y a otros y que tenemos que ser responsables y corresponsables. Algunos vamos a seguir siéndolo a pesar de que no era este el destino pensado para algunos de los que aquí estamos, pero esto es lo que ocurre la voluntad del pueblo es la que es y cada cual irá teniendo por el merecido que popularmente le reconozcan las gentes que son a las que nos debemos y las que nos ponen aquí esa debe ser nuestra máxima esa debe ser nuestra consigna y ese debe ser el objetivo de quien venga y por supuesto la política es intentar dignificarla más y poner por delante lo que hay que poner que se nos llena de teoría y de buenas ideas que expresamos pero luego no predicamos con el ejemplo en la política y nos metemos todos sálvese quien pueda ni más ni menos desde la autocrítica con ciertos con errores con con mejoras actuaciones u otras y desde luego no por lo menos desde mi parte con malicia ninguna nunca cuando digo nunca es nunca más bien me he tenido que defender de otras no he necesitado la malicia personalmente y por supuesto me he sentido orgulloso de ser alcalde aquí bastante tiempo por voluntad de la ciudadanía cosa que agradezco enormemente y además también digo que esto por supuesto pues no se acaba aquí vamos a seguir puesto que vamos a seguir la próxima corporación y seguiremos defendiendo los intereses de Linares que es lo que nos demanda todo el mundo los demás podrán decir de nosotros lo que quieran podremos decir de nosotros mismos lo que nos parezca pero el juicio sobre nosotros mismos va más allá de lo que podamos pensar o lo que podamos inocular en los demás para que piensen porque en el fuero interno de cada cual hay una conciencia que a esa no se le puede engañar a nosotros mismos no podemos engañarnos de nuevo gracias muchas gracias y espero lo mejor para la próxima corporación a quienes repiten y en su vida personal a los demás los que no pues también lo mejor sin odio a nadie se levanta la sesión gracias